Ministerio del Interior Esta ceremonia de imposición de la medalla al Férez Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateos a aquellos policías que han apoyado para lograr los objetivos de mi institución Este acto posee para la Policía Nacional del Perú más de una lectura Por un lado, representa el afecto, el respeto y consideración existente entre los dos cuerpos policiales del Perú y Ecuador de manera conjunta, mediante una fluida coordinación e intercambio de información para una eficiente y eficaz operatoria policial frente a la delincuencia que a la par con el avance científico y la globalización del mundo actual sofistica e internacionaliza el delito Sin olvidar y tomando en cuenta que obedece también a un posicionamiento de nuestros gobiernos hoy más que nunca nuestros gobiernos están cerca últimamente hubo una reunión de presidentes y de ministros en la República del Perú y uno de los ejes de acción de los principales ejes de acción tiene que ver con la seguridad de nuestros pueblos varias de las acciones de los éxitos que marcan la historia y el presente de la Policía del Ecuador en lo que concierne al combate a la delincuencia, como he dicho al narcotráfico, a la ubicación de delincuentes más buscados en el Perú erradican justamente en las acciones que nosotros realizamos con los hermanos, colegas de la Policía Nacional del Perú y tan solo nos apoyamos muchas veces en la asistencia internacional a través de las fiscalías para traer de acuerdo a lo que las autoridades que así lo resuelvan traer a los delincuentes en el caso de los ecuatorianos de nuestro país y en el caso de los peruanos a su país natal gracias por su presencia y una vez más felicitaciones a los compañeros que han recibido la condecoración que es a título personal pero que también nos enorgullece a toda la institución a toda la Policía del Ecuador porque convencidos que ustedes serán así mejores ciudadanos y principalmente mejores policías muchísimas gracias ministerio del interior a la Policía del Ecuador y en el caso de los que nos apoyamos